Música Bueno, estimados seguidores Hoy es domingo 13 de agosto Ya prácticamente lunes 14 Dado que la idea era demorar Un poco el resumen de noticias Para tener un panorama parcial De lo que fueron las PASO Digamos que los resultados Que ya si bien faltan Un 50% de mesas De la provincia de Buenos Aires Por definir el resultado La tendencia Es que en primer lugar El candidato que más votos obtuvo Es Javier Milei Seguido de Juntos por el cambio En estas internas que tenían Donde por un lado Se Presentaba Horacio Rodríguez Larreta Como presidencial Y por el otro lado Patricia Bullrich Bueno, se impuso Patricia Bullrich Con lo cual Habrá que ver Cómo trabajan Juntos Después de la Interna que tuvieron Que fue una interna Bastante Dura Una interna que Dividía Y por mucho A los seguidores De Juntos por el cambio Y una interna también Que no se esperaba Tuviera Esa 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 forma de hacer política Donde Todos eran chicanas Desacreditarse O sea Fue algo que Pasaron de estar O de mostrar una unidad A demostrar que Bueno Que por Llegar al poder Ninguno de los dos Lados Iba a ahorrar Ninguna estrategia Política Por ponerle un nombre Para Prevalecer Por sobre el otro La semana Puntualmente Fue una semana Bastante Agitada En el tema De lo que tiene que ver Con la inseguridad Que sigue siendo Además de un tema Recurrente Un tema Que No No se termina De resolver Un tema Donde Los principales Actores Parece que están Viviendo otra Realidad Porque nunca Terminan De Reunirse Y acordar Un conjunto De medidas Que garanticen A los ciudadanos No la La inseguridad Cero Pero si por lo menos De que Mejore Todo esto Que está ocurriendo El hecho Más relevante Sin lugar a dudas Fue La muerte De la nena Morena Morena Domínguez Una nena De 11 años Que mientras Caminaba Para ir A su escuela Primaria Por la mañana Fue abordada Por un par De motochorros Que la asaltaron La golpearon Y le dieron muerte Esto Motivó La reacción De gran parte De la sociedad Si bien La noticia Inexplicablemente Se demoró En llegar A los grandes medios Una vez Que se conoció Lo ocurrido Las circunstancias Y todo lo que rodeaba A esta banda De delincuentes Que no era la primera vez Que cometían Este tipo de robos Siempre violentos La gente Se reunió La gente Reclamó justicia Existió Un reprochable Oportunismo Político Lo usaron Muchos Principalmente Patricia Bullrich Sin necesidad Entiendo Porque Con otro tipo De discursos Con otro tipo De palabras Podía haber También captado Algún voto Nuevo Sin la necesidad De Revisar Un Un posteo Tendencioso Donde Quienes Hacen un seguimiento De lo que es Los hechos policiales O los que tengan Un poco de experiencia Se pueden dar cuenta De que Lo que Estaba Haciendo En este caso Patricia Bullrich No era más que Un acto De oportunismo Como era de esperar Se echaron culpas Tanto Desde el municipio Hacia la gobernación Como desde la gobernación Hacia el municipio La realidad Para los que No lo saben Es que el municipio De Lanús En este hecho Tiene mucha responsabilidad Y si hubiese ocurrido En otro municipio Que no sea el de Lanús También tiene responsabilidad ¿Por qué? Porque desde hace unos años Los jefes policiales De cada municipio Para Llegar a ocupar Ese cargo Son propuestos Por los intendentes ¿Qué quiere decir esto? Que cada jefe policial Tiene que tener El ok Del intendente Caso contrario Sería Muy difícil Que pudiera Continuar Con esa gestión Con lo cual Si cada intendente Propone Sus jefes policiales Y este hecho Ocurrió en Lanús Donde el intendente Lanús Es Néstor Grindetti La responsabilidad Que tiene Es Similar A la que tiene La provincia De Buenos Aires Por ser La autoridad O los jefes políticos De Los policías De la provincia De Buenos Aires Esto De crimen Generó Marchas Generó Horas De entrevistas Y de reclamos De justicia Y Desgraciadamente Para los ciudadanos De la provincia De Buenos Aires A horas De ocurrido El asesinato De Morena Y de que la gente Reclamara Por las autoridades Reclamara compromiso Ocurrieron Varios hechos más También de robo También con Resultado muerte Y esto Lo único que hizo Fue caldear Un poco más La situación Entendible Y lógica De los ciudadanos De la provincia De Buenos Aires Que sienten Que nadie se ocupa Realmente Por garantizarles A todos Los que deben Por obligaciones Por gusto Incluso Debería ser así Salir de sus casas Puedan regresar El estado Es quien debe Garantizar La seguridad De los ciudadanos Y es además Quien debe Garantizar Que las instituciones Funcionen Como corresponde ¿Qué quiere decir esto? La provincia De Buenos Aires Tiene un problema Y es un problema Con mayúsculas En Cómo los fiscales Cumplen Con el código Procesal Penal De la provincia De Buenos Aires Ya que A mi entender Existe un abuso Del artículo 161 Del código Procesal Penal Que avala Que los fiscales Puedan otorgar La inmediata Libertad De los aprendidos Con el solo Hecho de notificarlos Del inicio De la causa Y Recuperan La libertad Esto Que parece De alguna manera No tan grave Es grave En el sentido De que Si el delincuente Ya sabe De que De ser aprendido Por la policía Nada más Va a ser notificado De la instrucción De la causa Y se le impondrán Algunas Normativas De conducta Bastante básicas Que obviamente No las va a cumplir Entonces ¿Por qué dejaría De delinquir? Si sabe Como lo acabo De decir Que si es Aprendido Por la policía No va a terminar Pasando Nada Que no sea Más que Un par de horas En una dependencia Policial Así que Es un tema Del que Ahora Que ya pasaron Las pasos Estaría bueno Los políticos Empiezan a ocuparse La inseguridad De alguna manera Limita Todos los demás Derechos Porque poco Puede hacer Alguien Si Para salir De su domicilio Por el motivo Que sea Tiene que estar Ideando Formas De estar Comunicado Ideando En su cabeza Rutas O posibles Rutas De escape Estar atento Al entorno O sea Es muy estresante En las condiciones Actuales Poder Desarrollar Una vida Que vamos a decir Una vida Normal Así que Junto con La economía Que también Sigue siendo Otro desastre La inseguridad Es un tema Recurrente Preocupante Y Que al parecer No hay una voluntad Ni una vocación De parte de los políticos De Mejorar Las condiciones De seguridad De los ciudadanos De Buenos Aires Esto No es Algo menor Es importante Empezar A A entender Que Todo lo demás Es relativo La economía Es preocupante La economía Necesita Ser encauzada La gente La está pasando Realmente mal La gente En general Hablo Obviamente Hay quienes Este tipo De crisis No los afecta De la misma manera Pero A la gran mayoría Si Entonces En este Resumen Que Por reiteración De hechos Es más breve Que otros resúmenes Podemos decir Que todo se condensa En la inseguridad Y Seguido De este tema En la economía Veremos Ahora En la semana Cuando se terminen De definir La cantidad De votos Que ha tenido Cada espacio Cómo Sigue Todo esto En la conferencia De prensa Que dio Javier Milei Se lo veía Más que Alegre Exaltado Si bien Él es De tener Una personalidad Así Muy Inquieta Y de tener También frases Polémicas Creo En lo personal Que el resultado A los que Tienen Algo de experiencia En política Y algo de experiencia En lo que es la estrategia No los debe haber Sorprendido Yo desde la mañana Gente conocida Comentaba De que estaba Muy seguro De que iba a haber Una sorpresa Con los resultados Y la sorpresa Tiene que ver Con esto De que era Muy predecible Que Milei Iba a tener Un buen resultado Quizás No el del primer puesto Pero sí Que iba a estar Ahí Peleando Lo que es Las puntas De los partidos Y La representación Que en teoría Y la intención De voto Tendrían En octubre La Por el lado La La candidata Patricia Bullrich Hizo Hizo algunos comentarios Cuando habló Desde el búnker De Juntos por el Cambio Que a mí Personalmente No los entendí En un momento Habló De que Juntos por el Cambio Había hecho Una excelente Elección A nivel Provincial O sea En las provincias A nivel De Digamos Todo el territorio Nacional Esto me hizo Un poco de ruido Porque En realidad Las provincias Que se puede decir Tiene presencia O han sido Ganadas Las elecciones De esa provincia Juntos por el Cambio Solo llegan A cinco provincias El resto En un porcentaje Muy parecido De seis provincias Digamos que tienen El color celeste De Juntos por la Patria Y después El color Violeta Que eligieron Para estas Pasos El sector De Javier Milley Han Copado Casi todo El mapa De la Argentina Con lo cual La victoria Es importante La proyección Que pueda llegar A tener Javier Milley De acá a octubre Es más importante Todavía Pero como dije Y sostengo Hay que ver Si esta Intención De votos La pueden Mejorar O repetir En este caso La libertad Avanza Porque Tengo la Impresión De que En realidad Está un poco Inflado El resultado Y cuando De inflado No hablo De fraude Sino De que Está inflado De Que las cosas Se han presentado De una manera Tendenciosa Casi todo Lo que rodea A Javier Milley Es tendencioso No hay En sus entrevistas En sus spots O en sus videos No hay nada Que tenga que ver Con ingenuidad Así que Esperemos Que en algún momento Reflexione Hoy se lo vio A Milley Muy exaltado Con términos Muy duros Y la verdad Que creo que Hablando menos Hubiese Tenido una Presentación Más sólida Creo que El riesgo Que corre Milley Es que Entre todas Esas cosas Que dice Sin preocuparse Demasiado Hay gente Que se asusta Y son votos Que seguramente Va a terminar Perdiendo Justamente Por una Torpeza personal Así que Les deseo A todos Un Buen comienzo De semana Veremos Como reaccionan Los mercados Veremos Como reaccionan Las distintas Coaliciones Que van a tener Que formarse Luego de este Resultado En las PASO Y todo La verdad Que En lo personal Todo esto No No me Deja Tranquilo Es preocupante Y Creo que Más allá De que Algunos Candidatos Como Milley Hoy festejen Y está bien Que así lo hagan También creo Que está Un poco Inflado Quienes Volverían A votar Por Javier Milley Y digo Esto porque En realidad La gente Muchos De los Que Consultan Y dicen Que van a votar A Milley O que En este caso Iban a votar Y votaron Desconocen Completamente Cuáles son Las propuestas De Javier Milley Que quiere decir Esto Esto quiere decir Que la gente Quiere un cambio Pero ese cambio La gente No quiere Que venga De la mano Ni de Juntos Por el Cambio Ni de Unión Por la Patria Porque Es algo lógico Que vienen Siendo las mismas caras Desde hace Muchos años Así que Habrá que ver Cómo Me echan Las listas Con estos Resultados Habrá que ver También Cómo Se empieza A armar Un nuevo Mapa Político El gobierno O el oficialismo Como prefieran Llamarlo Deberá replantearse La manera En la cual Pueda recuperar Algo De protagonismo Con Una mayor cantidad De votos Porque si no Realmente Se les va a complicar Mucho Tener una buena elección Creo Que El oficialismo Recibió Una especie De castigo Con el voto Porque dejó De escuchar Como debería A muchos De los argentinos Hay muchas cosas Que necesitan Si o si Que sean tratadas Y hay muchas otras Que también Necesitan Cumplir una etapa O sea Ya no hay lugar Y la gente Ya no quiere Que siga Habiendo Una forma De hacer Política Que es Eh Cómo Podríamos Definirlo Una forma De hacer Política Que es Antigua Una forma De hacer Política Que es Desleal Pero Sobre todo Una forma De hacer Política Que no Representa A nadie Y esto hace Que la gente No se sienta Representada Y nadie Votaría A alguien Que uno Siente Que no Lo representa Así que Ahora Quedan Unos 60 días Para ver Que pueden Armar Los dos Principales Partidos Políticos De la Argentina Que propuestas Pueden Superar Pero Un rescato De Este día Que la gente Estimo Y es la impresión Que tengo Votó No tanto Por preferencia O por sentirse Identificados Con Javier Milay Sino que votaron Más que nada Como para generar Un nuevo debate En la sociedad Y ese nuevo debate Tiene que ver Con Qué tipo De Políticos Queremos Qué modelo De país Queremos Pero también Creo que va a servir Para que Si no lo quieren Hacer Va a ser Un problema Pero los candidatos Se replanteen Si sus campañas Están a la altura De que De lo que hoy Los ciudadanos Están reclamando Son otras cosas Muy distintas A lo que antes Se podía reclamar Y por qué Son distintas Y son distintas Porque hay otro Contexto Económico Y guste O no El tema Económico Condiciona Y el tema Económico Además de Condicionar También Tiene una Forma De Conducir Las economías De quienes Recurren Al Fondo Monetario Para pedir Un préstamo Por eso Hay que tratar De De pensar Seriamente Qué tipo De modelo Se quiere Y también Hay que empezar A pensar En involucrarse Porque a veces La gente Puede confiar Pero El candidato Puede decir Todo que sí Antes de las elecciones Y luego cambiar De idea Y terminar Pensando En un beneficio Personal Y no En un beneficio Colectivo Y que De alguna manera Incluya Al resto De los ciudadanos Así que Les deseo Un muy buen Comienzo de semana Y estaremos El próximo Domingo Charlando De Qué es lo que Dejaron O dejó Las PASO Ya tendremos Un panorama De cómo Continúa La relación De los políticos Que se enfrentaron En las internas Y también Ya tendremos Información De cómo Reaccionaron Los mercados Lo cual No es poco Ninguna De todas Estas opciones Que se van a ir Desarrollando En esta semana Gracias Y hasta luego De todas De todas Gracias por ver el video.